¿Qué es el proyecto de educación superior? 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 Y ahí cabe preguntarse, bueno, hasta dónde llega esto de cualquier forma, que se vincula también con la pregunta anterior. En tercer lugar, es muy importante, y creo que aquí está la mayor debilidad del proyecto, en torno a la falta de precisión en la regulación de las conductas que constituyen acoso sexual. Porque está metiendo bajo el mismo saco una serie de hechos que son distintos y que necesitan de una solución jurídica distinta. No es lo mismo el acoso sexual laboral que ocurre entre funcionarios, ya sea académicos, administrativos, auxiliares, respecto de lo que ocurre entre estudiantes. La relación de superioridad que se da en el ámbito laboral no se da necesariamente en el ámbito entre pares. Por lo tanto, es muy importante que el proyecto realice esta diferenciación para dar sanciones adecuadas. Y eso lo vincula también con que no hay una remisión y una armonización con la regulación que está contenida en el Código del Trabajo en materia de acoso sexual. Por el contrario, la regulación que establece este proyecto de ley es más deficitaria para las víctimas que lo que establece el propio Código del Trabajo. Entonces, es fundamental, por ejemplo, que los plazos de investigación, en estos casos, que se apliquen a funcionarios, sean regidos por las reglas del Código del Trabajo para no producir estas mermas. El proyecto dice que la investigación se va a hacer en seis meses y el Código del Trabajo de un plazo mucho menor. Entonces, ahí falta un trabajo de armonización del proyecto con el Código del Trabajo y quizás prever otros plazos tratándose de situaciones de acoso entre estudiantes. La otra gran debilidad que tiene el proyecto y que requiere reparación urgente es que asume que todos estos casos de acoso sexual son graves y no incorpora ningún elemento para ponderar la gravedad. Solamente se hace una mención a propósito de la creación de la unidad especializada que tiene que conocer de estos casos y se hace referencia a que la unidad debe analizar la objetividad, la gravedad de la intimidación, si hay humillación o hostilidad, pero no se incorporan estos factores ni otros cuando se menciona el acoso sexual. Es muy importante porque es un problema que debe resolver el fiscal instructor en estos casos al interior de la institución para poder ponderar si es un caso grave, menos grave y qué respuesta le va a dar la institución a esos casos. Y esto se condice también con que no se puede entender que todo acoso es grave. ¿Y por qué no se puede entender eso? Porque la sanción que se prevé es extremadamente gravosa. Se dice en el proyecto todo acoso sexual es grave y va a ser sancionado, por ejemplo, en el caso de los estudiantes con expulsión. O sea, si un estudiante molesta a otro o a otra enviándole mensajes de WhatsApp, no sé, digo, 3 mensajes, derechamente acosándola, ¿eso se va a considerar grave y va a meritar una expulsión? Parece de todo razonable creer que no se puede operar así. Además, el proyecto tampoco incluye atenuantes de responsabilidad, solamente incorpora agravantes. Y esto es súper importante porque estamos frente a un contexto en que la persona que ejecuta el acoso, ya sea estudiante o trabajador, está inserto en una sociedad y al sancionarlo tú lo vas a sacar de un sistema social, es decir, lo vas a sacar de su trabajo o de los estudios universitarios. Y eso, evidentemente, no aporta en la resocialización del acusado que éste comprenda cuál es la gravedad de sus conductas, que comprenda que no debe realizarla, sino que por el contrario tú incrementas el proceso de desadaptación social de esa persona. Por lo mismo, sería muy relevante que el proyecto incorpore otras soluciones intermedias, como por ejemplo, para el caso de los estudiantes, la suspensión de la matrícula bajo el cumplimiento de ciertas condiciones. Algunas instituciones ya los hacen así y parece ser que si tú condicionas el retorno del estudiante al cumplimiento de terapia, a ciertos programas educativos o cierta asistencia médica, tú vas a asegurar que ese estudiante no quede desadaptado, comprenda su error y cambia. También se podría decir respecto de un trabajador, pero ahí, obvio, falta esto de congeniar, armonizar este proyecto de ley con la regulación del código del trabajo que tiene otro sistema distinto. De las últimas cosas que me gustaría decir es que el proyecto es bueno porque tiene un modelo de prevención y un modelo de sanción, pero el modelo de prevención se queda corto nuevamente porque no contempla medidas educativas preventivas. Solamente se menciona en alguna parte del proyecto, pero no es obligatorio para la institución. Y también, desde la perspectiva de las víctimas, hay un error en el proyecto que quizás se produce por la falta de experiencia práctica, pero en general, cuando una víctima denuncia estos casos, la institución está facultada para cambiarla de sección, cambiar la de curso, suspender en la matrícula, cosa que el proyecto reconoce, pero no toma en cuenta que en muchos casos esa situación es perjudicial para la víctima. La víctima no desea perder el curso ni desea perder el profesor al que está siguiendo y en esos casos una medida que parece de protección termina siendo una medida perjudicial para ella. Además, se establece un principio que dice que hay que proteger al denunciante. Eso también parece redundante porque una de las máximas que rige este proyecto es que cualquier investigación se va a realizar siguiendo el debido proceso. Por lo tanto, reiterarlo aparece como redundante y puede generar algún tipo de conflicto. También hay otros aspectos que deben mejorarse. Uno dice relación con la confidencialidad del proceso. Se contempla esta máxima rectora, pero hay que tener bien en cuenta cómo se va a lograr una armonía con el acceso al proceso de los intervinientes. En la práctica no basta con decir el proceso es confidencial y luego los intervinientes pueden acceder. Porque al acceder a un interviniente, el proceso tiene que empezar a abrirse en cuanto a su contenido, a los otros miembros y sería bueno precisar cómo sería un mecanismo mínimo adecuado para compatibilizar ambos principios. También un aspecto muy, muy relevante para las víctimas dice relación con que el proyecto dice que se va a sancionar al interior de la universidad una denuncia falsa. Y eso supone nuevamente castigar dos veces a la víctima que quizás por problemas probatorios no logró acreditar el hecho. Por lo tanto, creo que es una mejor solución dejar esta sanción frente a la inocencia a los tribunales ordinarios como se viene haciendo ahora y que se puedan ejercer las acciones por injurias y calumnias o la indemnización de perjuicios pertinentes en materia civil para evitar una doble sanción. Una que va a aplicar la universidad y luego esta vía civil que se va a ejercer de todas maneras en paralelo. Y para terminar ahora sí, el proyecto está bien inspirado porque prevé la revictimización como un principio rector. Es decir, se busca que durante la sustanciación de la investigación la víctima no declare tantas veces. Eso es perjudicial para ella, es un momento muy difícil, pero contempla como una de las posibles soluciones la introducción de entrevistas videograbadas. Lo que parece absolutamente desproporcionado y poco realista. El sistema de entrevistas videograbadas es un sistema muy complejo, técnicamente difícil, que se realiza solamente para niños, niñas y adolescentes en virtud del especial estatuto jurídico que los protege. Y no parece razonable que una universidad o un instituto tenga que instalar todo un sistema tan complejo, siendo que existen otras medidas mucho más sencillas para evitar la doble exposición de la víctima. Como por ejemplo, grabar el audio de la declaración y luego valerse de eso y no seguir escuchando los relatos. En el fondo también, aparte de parecer una medida exagerada la entrevista de videograbada, también puede ser que la propia víctima no quiera que su declaración quede registrada en audio. Y eso también es un elemento que se debiese considerar en el proyecto. Bueno, esas son mis observaciones generales. Ojalá que el proyecto avance, pero necesita introducir fuertes mejoras y ojalá que ello conduzca también a una mejor relación al interior de los planteles universitarios, regulando adecuadamente el debido proceso y la garantía de todas las personas que van a verse involucradas en esas investigaciones. Gracias por ver el video.